Con paros y bloqueos de ruta, habitantes del fraccionamiento Unidos Avanzamos en Altamira exigirán un alto, al alza arbitraria de pasajes en línea de transporte público que no ha podido ser regulado por instancias competentes. En este mismo año incrementaron en forma irregular a 10 pesos y ahorita se cuelgan del aumento oficial y suben otro peso más aquí. Entonces ya esta gente, nuestra gente aquí en el fraccionamiento ya no puede seguir pagando pasajes altos. Y solamente los carros te cobran aquí a la rampa los 11 pesos. Pero para llevar a los ciudadanos hasta allá abajo, unas cuadritas más, ya les están cobrando 16 pesos. De Altamira, aquí Unidos Avanzamos, nada más por caminar 3 cuadras más el carro, ya son 16 pesos más. Entonces, imagínense, está golpeando fuertemente de aquí, de Unidos Avanzamos, Altamira. ¿Son taxis habilitados? Taxis habilitados, ¿verdad?, del transporte público. Habilitados como para darnos ese servicio, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que ha llegado el momento de tomar acciones más serias si las autoridades nos siguen ignorando, porque realmente yo no veo que haga nada para frenar este abuso. ¿Qué acciones más serias van a tomar? Pues yo creo que vamos a contemplarlo ya con nuestra gente. Nuestra gente está dispuesta incluso a bloquear, a bloquear aquí, ¿verdad?, para que ya no se siga permitiendo ese abuso. El representante de Colón nos dijo que en este sector se cobra hasta 16 pesos en rutas cortas, lesionando severamente la economía de las familias del lugar, por lo que exigen inmediata intervención de las autoridades. Mira, yo creo que ambos tienen parte de responsabilidad, malas autoridades porque son quienes deben de frenar estos abusos, ¿verdad? Al final de cuentas ellos deben de hacer cumplir la ley y si no la hacen cumplir, pues ellos también tienen parte de responsabilidad en ello, porque realmente en ellos son los que la protesta, ¿verdad?, también. Pero obvio que vamos a tener que impedir que el transporte siga dando este servicio si está cobrando lo que ellos quieren. No podemos tolerarlo porque no podemos pagar. Noticieros, Canal 9.